bueno bienvenidos otra vez seguimos continuamos con el mismo tema hemos parado en la vídeo de antes quedamos siempre en la gramática que os he dicho que es un problema para la mayoría de los alumnos bueno hemos visto uno dos tres hemos hablado de la oración dubitativa hemos hablado del consejo o bien dar un consejo por las estructuras yo que tú yo en tu lugar y yo que hemos dicho que siempre más potencial hemos explicado como se forma el potencial que he dicho yo personalmente digo que el potencial y el futuro es más o menos más fácil que los otros tiempos porque usamos todo el verbo todo el fin el infinitivo más las terminaciones eso es el potencial más por supuesto más los verbos irregulares como por ejemplo saber no decimos sabría decimos no decimos sabería decimos sabría claro vais a encontrar como os he dicho vais a encontrar debajo de la video la 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 conjugación toda la conjugación en español de todos los verbos bueno nos queda un el último punto que conjuga los verbos que conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados bueno tenemos la primera quería 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 que los alumnos vamos y tenemos entre paréntesis el verbo practicar vamos deporte de manera de manera regular bueno quería 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 que los alumnos practicar entre paréntesis deporte de manera regular bueno vamos a conjugar el verbo entre paréntesis en el tiempo y modo adecuado cuando hablamos de tiempo que nos ha dado el tiempo eso significa el presente futuro pasé pasé no sé qué y cuando hablamos del modo hablamos de indicativo imperativo Para saber en qué tiempo vamos a conjugar a este verbo, que es el verbo practicare, entonces vamos a conocer el verbo practicare, practicare, que es el primer verbo querida, que verbo es? Vamos a sacar el infinitivo del verbo, querida es el verbo querer, claro, el infinitivo de querida es el verbo querer, luego el iqlinarf, querida, fashrahamsarraf, claro, en qué tiempo está conjugado, aquí tenemos un problema en querida, ¿por qué? Si vamos a escribir querida, ¿en qué tiempo está? Y tenemos querida con una sola r, vamos, querida, pues, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Querida con doble r es el potencial, condicione, querida con una sola r es el pretérito imperfecto del indicativo, C'est el imperfecto del indicativo. Nullo, l'accord con dos de tono, adna de ver, ça veut dire adna dos oraciones. La primera oración, quería, es decir que yo quería que, quería, es la oración subordinada, los alumnos practicar deporte de manera regular es la oración principal, eso es, pues, hemos dicho que, quería, es el verbo querer y el perfecto del indicativo. Hána ya un nullo, nullo, l'accord con dos de tono, les darnos aleja, en la video, les fases. Claro, gunda, que con addan, present del indicativo, más que, es la oración subordinada, aquí la oración principal. Presente del indicativo, futuro. Es decir, cuando aquí encontramos, a, quiero que, querer en el presente del indicativo, querer fue el presente del indicativo, o querer en el futuro, más que, más, le verbo practicar en diró, fue el presente del indicativo. Bása ha, no, 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 no. De indicativo, indefinido, un potencial más que, más, no, no, de subjuntas. Esa es la correlación o bien la correspondencia de tiempos presentes, los tiempos presentes o futuros, más que más presentes y subjuntivos, tiempos pasados más que más imperfectos de subjuntivos. Ahora, ¿cómo se forman un imperfecto de subjuntivo? ¿Cómo hemos visto un? Sabemos que en español los verbos se dividen en tres grupos. Los verbos de primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Verbos primer grupo, los verbos terminados en AR, como por ejemplo el verbo hablar. Verbos de segundo grupo, los verbos terminados en ER, como el verbo comer. Verbos del tercer grupo, como terminados en IR, como el verbo vivir. Hablar, parler, comer, manger, vivir, vivir. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Bueno, ¿cómo vamos a formar un imperfecto de subjuntivo? Tenemos muchas formas para formarlo. Hay muchas operaciones para formar el imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, si queremos, vamos a formarlo a partir de la tercera. Escuchad bien. La tercera persona plural del pretérito indefinido. Le pasé ser, la troisième persona plural, ellos, ellas, ustedes. ¿Cómo decimos ellos, ellas, ustedes en el pretérito indefinido del verbo hablar? Decimos, normalmente decimos hablaron. Hablaron. Comieron. Vivieron. Pretérito indefinido. Claro. La tercera persona. Tenéis que concentrar. La tercera persona. ¿Qué hacemos? Aquí en el primer grupo vamos a quitar la ON. ON, ON. ¿Qué añadimos? A, as, a, amos, ais y a. Vamos a ver. Hablara. Hablaras. Hablara. Habla. El acento. Habla. Ramos. El acento porque es una palabra sobre esdrújula. Hablaramos. Hablaráis y hablar. Eso es el imperfecto y suponsivo y los verbos regulares. ¿Claro? Pues, hablaras, 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 hablaras. Esa es la primera forma porque tenemos dos formas. Comieron. Quitamos la ON, añadimos a, as, a, amos, ais y a. Aquí. Comieramos. Y vivieron la misma cosa. Viviera. As, a. Vivier. Vivieramos. Y vivierais. Vivierais. Y vivierais. Eso es, esta es la formación del imperfecto y suponsivo. La primera forma. La segunda forma. Esa es la segunda forma. Hablar. Hablase. Hablases. Hablase. Hablasemos. Hablaseis. Hablaseis. Habla. Sí. Hablasemos. Hablaseis. Y hablase. Esa es la segunda forma. Bueno. Pues. Vamos a ver al verbo de nuestra frase. El verbo es el verbo practicar. ¿De qué grupo es? Es del primer grupo. Bueno. Vamos a sacar la tercera persona plural del indifinido del verbo practicar. Es decir, practicaron. Claro. Quitamos la O.N. Y los alumnos. Tenemos que fijar. Llegamos sobre el sujet. Porque me agalto. Hablamos los alumnos. Ça veut dire la troisième persona plurial. Ça veut dire practicaran. No. Practicaran. O bien practicarse. Primera. Segunda. Forma. Vais a encontrar la corrección en acompañado o acompañada con la vidrio. Claro. Y también vais a encontrar los tableros de la conjugación. Y vais a repasar. O tenéis que repasar. Sobre todo el imperfecto y subjuntivo porque más o menos es más usado en el bachillerato. Vais a encontrarlo. Vais a encontrarlo. Y vais a encontrarlo. Va a decir, tú, flexan. Pues. L'imperfect subjuntivo. Plus importante. Y leh. Y leh. Claro. Pues. Vais. L'imperfect subjuntivo. Quundana. Quierro que jimara. Le present de l'indicatif. Claro. Practicaran. En. Practication. De porter. de manera regular. Los verbes irreguliers tienen la misma conjugación de nivel imperfecto de subjuntivo. Ser y ir se dice la tercera conjugación plural ellos, ellas, ustedes del verbo ser y ir se dice fueron en el indefinido vamos a quitarla o ene añadimos a, as, a amos, aís, an claro dice fuera, fueras fuera, fuéramos fuerais y fuera bien la segunda forma fuese fueses fuese fuésemos fueseis y fuese claro el verbo hacer por ejemplo se dice hicieron no se dice hacieron no es un verbo irregular se dice hicieron claro la misma cosa quitamos la o ene añadimos a, as, a amos, aís, a bien la segunda forma hiciese hicieses hiciese hiciésemos hicieses y hiciese y la misma cosa con los demás verbos irregulares que vais a encontrar que vais a encontrar en el tablero de conjugación claro bueno tenemos otro punto gramatical que es el último en la misma actividad que es ojalá ojalá pues ojalá y tenemos el verbo haber entre paréntesis ojalá haber paz en todo el mundo vamos bueno borramos eso nosotros hemos visto a ojalá en también en el ámbito personal bueno que expresa la expresión ojalá ojalá podemos decir como el árabe en challah que vamos a expresar con challah claro ojalá para expresar un deseo claro un deseo claro pues ojalá tiene ojalá podemos expresarla con el presente de subconscivo y podemos expresarla con el imperfecto de subconscivo eso es pues cuando la expresamos con el presente de subconscivo y cuando con el imperfecto de subconscivo pues cuando tenemos un deseo cuando cuando tenemos un deseo probable o posible de realización imposible de realizar o probable de realización la expresamos con presente y subconscivo cuando tenemos un deseo imposible de realización imposible de realizar la expresamos con el imperfecto de subconscivo aquí tenemos ojalá ojalá haber paz en todo el mundo paz se va a decir el paz en todo el mundo vamos lo siento ojalá haber paz en todo el mundo es decir depende de lo que es entendido a través de esta el libro que nos faham la frase nos vemos la es que se realiza o la imposible la realizar claro paz en el mundo pues ojalá el verbo haber paz en todo el mundo quien le quien le quien le que le dice imposible ojalá más presente y subconscivo le dice imposible ojalá más imperfecto de subconscivo pues aquí podemos decir que ojalá haber en el imperfecto y subconscivo porque no no hubiera paz en todo el mundo me parece sobre todo en estos momentos pues decimos haber aquí volvemos al imperfecto y subconscivo haber haber en el indefinido la tercera persona tercera persona plural decimos hubieron hubieron quitamos la o n y añadimos a claro hubiera 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 o hubiese la primera la segunda forma pues decimos ojalá hubiera paz en todo el mundo haber es un verbo irregular en el imperfecto de subconscivo si vamos a ver si es un deseo probable o posible de realización la expresamos con el presente subconscivo del verbo haber como decimos es un verbo también irregular decimos haya si decimos haya haber haya hayas haya hayamos haya podemos decir ojalá haya paz en todo el mundo bien lo correcto es hubiera paz en todo el mundo esos son todos los puntos las actividades gramaticales que tenemos hoy en este tema sobre todo estamos hablando solo en el ámbito personal claro bueno luego vamos a seguir la última fase la última fase que es la producción la producción escrita bueno es sobre seis puntos la última vez os he dado consejos para hacer una expresión escrita la producción escrita porque es seis no después dos mantlach claro pues sobre seis puntos Siempre encontramos dos temas, tenemos que elegir entre estos dos temas. El primer tema, escuchen bien, la práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas. En el caso de los adolescentes, aún más. La mayoría de la gente, el deporte es bueno para la mayoría de la gente, pero los niños y adolescentes, aún más. Pues, escribe una redacción hablando, en parlant de los beneficios de la actividad física por los jóvenes. Aquí vamos a hablar de los beneficios. Encontramos también, podemos coger dos o tres beneficios del texto. Pues, luego, el segundo tema. La familia siempre, toujours, ha sido y es, ha sido. Pretérito perfecto, pasé, composé. Es, el presente ahora, el principal pilar, el pilier principal de las sociedades. Claro. El lugar donde los miembros, el lugar, el lugar, el lugar donde los miembros nacen. Claro. Pero, aprenden, se educan y desarrollan. Dependiendo, tu depón, tu depón. Dependiendo de lo precedente. Precedente es decir, lo que hemos dicho. Claro. Escribe una redacción respondiendo, respondiendo, claro, responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo, cómo puede definir la familia? Es decir, la definición de la familia. ¿Cómo puede definir la familia? ¿Qué papel juegan, el papel es decir, el rol, el rol que juegan o que desempeñan los jóvenes en la familia? ¿Qué es el rol de la familia? ¿Cómo deben comportar el comportamiento? El comportamiento, es decir, el comportamiento. ¿Cómo deben comportar los jóvenes en el grupo familiar? ¿Qué facilita? ¿Cómo deben comportar los jóvenes en la familia? ¿Qué tienen que hacer los padres para mantener la familia? ¿Qué dicen los padres para proteger la familia? ¿Claro? Y la última pregunta, ¿cómo imaginas una familia ideal? Imaginación, es decir, algo propio, algo personal. ¿Cómo imaginas? Bueno, depende, o bien, a través de estos dos temas, vamos a elegir uno. Lo más que me parece que tengo ideas para redactarlo. Claro, yo me parece personalmente, me parece que el deporte, o bien el tema del deporte es más parecido. Lo más, no sé, que me parece más fácil a redactar en este tema. Porque podemos coger ideas del texto, no sólo, no todo el texto. No, no vamos a decirle el texto. No, no vamos a decirle el texto. No, no vamos a decirle el texto. ¿Claro? Bueno, así dicho que la primera cosa es mencionar el tema elegido. Bueno, mencionar el tema elegido Dos Tema número uno Luego, voy a hacer mi plan de trabajo Como he dicho la vez pasada, el plan de trabajo se compone de tres partes Introducción Desarrollo Y conclusión Como la vez pasada, la introducción Devemos dar de la envía al corrector Dar Claro Al corrector La envía para que se establece correctamente La expresión es crítica La envía para que se establece Claro Bueno, la introducción Introducción plan de trabajo Pues, la introducción La primera fase, la introducción La introducción Hemos dicho que vamos a hablar del tema de modo general Porque vamos a hablar del sport De modo general Claro, vamos a definir Dar la definición del deporte ¿Qué es el deporte? Es una actividad física No sé No sé El papel del deporte en la vida del ser humano Una mayúscula Y dos, tres líneas es suficiente para introducir mi tema Claro Esa es la introducción Siempre mayúscula Y no olvidáis la puntuación Claro Coma Punto Cuando terminamos una idea Un punto Una coma Dos puntos para explicar Eso es muy importante Y siempre Y también Tenemos que evitar los errores Claro Esa es un error grammatical Esa es una estructura grammática Esa es una estructura grammática Y también Y también Tenemos que respetar eso Claro Bueno La introducción Luego, vamos a dejar otro espacio y vamos a seguir con dos que el desarrollo, el development. Desarrollo también, quedamos o dejamos un espacio, empezamos con mayúscula. Y también el desarrollo es más largo que la introducción. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la introducción y desarrollar la introducción. Y luego, vamos a tener más de cinco o seis líneas. Vamos a dar una respuesta en el tema. Respeitar el continente. Vamos a apoyar el deporte, vamos a apoyar el deporte. Vamos a apoyar el deporte, vamos a apoyar el deporte o algo más. Vamos a apoyar el deporte. Vamos a apoyar el deporte. La práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas. Y en el caso de los adolescentes, aún más. Escribe una redacción hablando de los beneficios de la actividad física para los jóvenes. Vamos a apoyar el deporte. Vamos a apoyar el deporte. Vamos a apoyar los beneficios de la actividad física para los jóvenes. Los beneficios de la actividad física para los jóvenes y adolescentes. Claro. Los beneficios. Los conectores. Claro. Para evitar la repetición. Porque no se dice el deporte es beneficio. Podemos, por ejemplo, como está en el texto, reducir la grasa. Por ejemplo. Regres. Reducir la grasa. Y hacer eso. Y hacer eso. Y hacer eso. Y hacer eso. No. Claro. Tenemos que repetir esta repetición por coma o bien por conectores. Además. Claro. Además. También. Aún más. Aún. Claro. Sin embargo. Pero. Claro. Pero. Para hacer una transición a otra idea. Claro. O bien. Aunque. Claro. Tenemos que usar todos estos conectores. Para evitar que caiga en la repetición. Está claro. Los puntos. Cuando terminamos. Y también. Una cosa muy importante. Después de un punto. Siempre una mayúscula. Claro. Tengo que respetar a eso. Claro. Pues. Vamos a. Desarrollar nuestro tema. Como siempre. Mi borrador está aquí. Tengo el borrador. Profesor, por favor. El borrador. Claro. Señor, por favor. Dame el borrador. Claro. Tengo que trabajar un borrador nuevo. Voy a hacer mis ideas. Organizar las ideas. El más importante. Hasta el menos importante. Claro. El más importante. Hasta el menos importante. O bien que tiene. Menos importancia. Dije. 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 Claro. Eso es. El desarrollo. De seis líneas. Por ejemplo. Y terminamos. Con un punto. Luego pasemos. A la tercera parte. Que es. La. Como hemos dicho. La. Conclusión. esa es para concluir, dejamos dejamos espacio empezamos siempre con una mayúscula en la conclusión que vamos a hacer, por ejemplo voy a dar un consejo, voy a dar mi propia opinión terminando, decimos por ejemplo al fin y voy a concluir, por ejemplo dar un consejo, utilizar lo que hemos visto como estructuras gramaticales, por ejemplo para dar un consejo yo en el lugar yo en el lugar de los jóvenes de hoy practicaría deporte con regularidad eso es un consejo con una estructura gramatical, pero no olvidéis no olvidéis de que de la gramática o de la conjugación de los verbos o bien de la estructura gramaticale o la regla gramaticale me chiam dir yo en el lugar de los jóvenes hayan dir el verbo el presente no claro me diré la estructura gramática correcta claro o bien diga un deseo ojalá todos los jóvenes hagan ojalá más presente y subconsciente hagan deporte o bien también otro deseo que es quien hemos dicho también vamos a salir un poquito del tema de nuestra expresión escrita quien es una expresión de deseo siempre más imperfecta de subconsciente siempre quien con imparfect subjonctivo siempre o sea impersonal eso quiere decir que el verbo se refiere con la troisième persona singulier él ella usted eso quiere decir quien pudiera nosotros no quien quiere decir que como líderes por claro quien pudiera hacer deporte en este momento claro siempre quien es impersonal y siempre se conjuga con el imperfecto de subjonctivo habéis entendido claro bueno volvemos al fin concluyendo por fin al concluir todos son estructuras o bien oraciones para que el corrector sepa claro para que el corrector sepa que es una conclusión y una cosa muy importante importantísima tenemos que organizar nuestra uja de examen claro lo que necesitamos es que nos dame la uja la uja no 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 lo que te la uja del corrector para que se saha la corrección claro si vamos bueno y la conclusión hemos dicho damos un consejo un deseo una opinión por ejemplo yo digo al fin personalmente voy eso 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 o bien en mi punto de vista a mí me parece que en mi parecer etc todas las oraciones para dar la opinión o aclarar mi opinión en la conclusión y no 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 y también una cosa muy importante pero lo que es que en la redacción escrita que es en la 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 En el error, claro, no te dices la introducción en dos líneas o máximo en tres líneas. En el desarrollo, no te dices claras y sencillas frases, claras y sencillas, sobre todo, para mantenerlo en el trabajo. Y la conclusión, la misma cosa, dos o tres líneas es suficiente con un punto al fin. Y aquí tengo, también os propongo un ejemplo de una redacción. Os voy a leer, vais a escuchar, vais a verla, cómo está la estructura de esta redacción escrita. Vais a cogerla como una redacción para, por ejemplo, si vais a encontrar eso en el bachillerato, por ejemplo, vais a encontrar el tema del deporte. Vais a ver cómo, más o menos, cómo vamos a hacer para redactar nuestra expresión escrita. Bueno, tenemos también una cosa muy importante, entre parenthesis. Vamos a decir, cuando me gustaría que el profesor, no, 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 no. Bueno, vamos a decir, vamos a decir, vamos a conocer las técnicas. Vamos a tener una técnica para decir una expresión escrita. Claro, vamos a tener una idea, vamos a ver la estructura de esta expresión escrita. Luego, vamos a tener una otra manera de tener una expresión escrita. Vamos a leer este ejemplo del tema 1, del deporte. Pues, jugar un partido de fútbol, hacer gimnasia o hacer ejercicios físicos son las mejores actividades que podemos practicar como actividades de ocio. Les llamamos deporte. Podemos encontrar el deporte porque el ocio es decir, el tiempo libre. Cuando no tenemos obligaciones porque somos, por ejemplo, somos estudiantes o soy un profesor, en el tiempo libre voy a hacer un deporte. Voy a jugar un partido de fútbol, por ejemplo. Eso se llama el tiempo de ocio. Claro, pues, jugar un partido de fútbol, hacer gimnasia o hacer ejercicios físicos son de las mejores actividades que podemos practicar como actividades de ocio. Cuando no les llamamos deporte. Aquí estamos hablando del deporte de modo general, de manera general. Claro. Luego en el desarrollo. El deporte es muy beneficioso. Aquí vamos a hablar de los beneficios. Es muy beneficioso. Tiene muchos beneficios. Claro. El deporte es muy beneficioso para la salud física y mental, especialmente por los jóvenes. Aquí estamos hablando de los beneficios. Lo siento. De los beneficios del deporte en la vida de quién? De los jóvenes. Les ayuda. Eso es el primer beneficio. Les ayuda a mantener buena forma o bien en buena forma corporal del cuerpo. Uno. Dos. Mejora la circulación sanguínea. La circulación sanguínea. Claro. Mejora. Claro. Refuerza o fortalece. Refuerza la autoestima, como hemos visto en el texto. Fortaleza y desarrolla. Y para evitar también la repetición, usamos sinónimos. Y decimos reforzar, ahora fortalecer. Para no repetir el mismo o la misma palabra muchas veces. Pues, y desarrolla la masa muscular, los músculos, la masa muscular. También desarrolla el sistema inhumanitario. Sabemos que significa el sistema inhumanitario. Claro. Y la capacidad cerebral y otros beneficios innumerables. Sin embargo, para hacer también, eso es un conector. Sin embargo, el deporte como una actividad de ocio, ayuda a los jóvenes a llenar los vacíos de tiempo y prevenir malas costumbres. Como también hemos visto en el texto, para prevenir malas costumbres o bien hábitos perjudiciales como el tabaco y las drogas. Los jóvenes que practican deporte sienten confianza en sí mismos. Claro, cuando hacemos deporte, vamos a sentir una confianza agradable en sí mismos. Y son más responsables. Sabemos que vamos a encontrar a una persona que no hace deporte, que siempre está afuera, está en la calle, no sé qué está haciendo. Y una persona que tiene un objetivo, tiene un trabajo y tiene también que hacer un deporte con regularidad. Vamos a ver una diferencia clara entre las dos personas. Una persona que hace deporte, vamos a verla una persona responsable, que tiene responsabilidad, que sabe hablar con la gente, que tiene confianza en sí mismo. Claro, vamos. Y motivado, siempre está motivado. Además, eso también, coma, además, eso también es un conector para no decir y. Además, el deporte les permitirá, los jóvenes, les permitirá integrar mejor en la sociedad. ¿Cómo os he dado la diferencia entre los dos jóvenes? Uno que hace deporte con regularidad y otro que no hace deporte. Claro, la persona que no hace deporte le cae más difícil a integrarse en la sociedad, a hablar con la gente correctamente, a ser responsable, a hacer una familia, por ejemplo. Pero el segundo tipo le cae más fácil a integrarse en la sociedad. Vamos. Por fin, aquí llegamos a la conclusión, como he dicho. Por fin, al fin, concluyendo, creo que, aquí estoy dando mi opinión. Bueno, creo que la actividad física para nosotros como jóvenes es la mejor manera de relajación mental, para relajarse mentalmente. Hacer actividad física una vez por semana nos permite liberar de la presión de los estudios. Claro, aquí es un ejemplo de una redacción, una expresión escrita. Espero que hayáis beneficiado de este tema. Espero que también, entre paréntesis, que no es fácil porque teníamos nosotros como profesores, teníamos la costumbre de ser en frente de los alumnos. Ahora estamos en frente de cámaras. Claro, pues, adiós y nos encontraremos la próxima vez, si Dios quiere. Adiós.